Buenas tardes, soy Macario Lozano y este es el programa Jornal 2030. Gracias por estar con nosotros. Hola Macario, ¿qué tal? Buenas tardes. En estos momentos las campañas presidenciales están opacando, utilizando de hecho las de los senadores y diputados federales, que es un poder que se va a renovar también, un poder importantísimo, tan es así que ese poder necesita también renovarse, necesita revolucionar, porque hay un montón de lagunas en el marco jurídico general del país y de los estados, al grado tal de que son el poder judicial el que está con jurisprudencia subsanando sus deficiencias y sus errores. Entonces es importante la elección también en legislativa. Así es, por eso quisimos ir a preguntar a especialistas en torno a este tema, que es lo que está fallando, como ven, el Poder Legislativo, la Suprema Corte de Justicia. Bueno, vamos a ver los comentarios que nos hicieron. Uno que es la jurisprudencia que practican los tribunales, los jueces, los magistrados, los ministros, que tienen que impartir justicia y que dirimen controversias o pleitos o enfrentamientos de derecho a través del método jurisprudencial, que no es más que la interpretación de las leyes. Ellos están regidos por las leyes. Pero como las disposiciones legales no son siempre muy completas, tienen sus lagunas, tienen sus complicaciones para entenderlas y cada quien las entiende según sus intereses o según sus visiones. Hemos hablado de la eficiencia de los poderes. Un poder, por ejemplo, judicial, la Suprema Corte de Justicia y todos los tribunales de México no pueden ser eficientes en tanto que, por ejemplo, las leyes, los ordenamientos legales no sean debidamente actualizados en su realidad socioeconómica y política. Entonces, por eso existe esa diferencia metodológica de llegar a entender quién tiene la responsabilidad de una realización de la justicia o una buena impartición de justicia. El poder judicial o el poder legislativo, que no crea leyes necesarias y urgentes, o el poder judicial que hace la interpretación de las normas y de las leyes. Pues, desde un punto de vista a veces hasta doctrinal, necesitamos diputados, francamente, y senadores, con una especie de preparación jurídica. Porque si analizamos la condición personal de los senadores y los diputados, pues yo creo que el 80% no son abogados, o el 90%. Quiere decir que están alejados de la técnica jurídica, están alejados de la fenomenología de las leyes en relación con las necesidades populares. Y eso causa gravísimos rezagos que van a repercutirse al momento de interpretarse esas leyes en el poder judicial, en la impartición de la justicia. Requerimos de instrumentos en el poder legislativo que aceleren el análisis, la discusión y la aprobación de nuevas leyes, que vengan a regir el nuevo orden jurídico, que va a ser definitivamente resuelto por el poder judicial. Aquí estamos ante un tema de eficiencia legislativa, o de eficiencia de un poder, que como hemos visto a través de las informaciones, a veces se enfrentan más a cuestiones de tipo político, o sea, de poder político de los partidos políticos, desgraciadamente en detrimento de la creación de nuevos ordenamientos jurídicos necesarios, que se van a tener que utilizar en el momento que haya problemas de controversia de leyes, en el poder judicial, en el ejercicio de esa función impartidora de la justicia, de magistrados, de jueces y de ministros de la Suprema Corte de Justicia. Tenemos todavía mucho rezago y mucho que solucionar en nuestra fenomenología jurídica, del sistema jurídico mexicano. Los que integran el poder legislativo son gente que no conocen la mecánica y la mística de lo que es la ley. En consecuencia, pues no tienen una preparación adecuada como para hacer leyes. Por esa razón se les proporcionan asesores, pero los asesores, pues si no tienen también la experiencia, no van a dar. Entonces la ley en ese orden de cosas tiene que abarcar todos los casos que se pueden presentar en relación a un problema, pero tiene que ser muy general y muy abstracta. Entonces para eso se les da la facultad de interpretación a jueces y autoridades administrativas y consecuentemente al ciudadano. Los jueces o las autoridades administrativas a veces fallan porque es cuestión de valoración. Muchas veces lo hacen de buena fe o por ignorancia y otras lo hacen de mala fe porque hay líneas políticas, hay líneas económicas que cambian los criterios. Esa es la razón de ser de la jurisprudencia, porque cuando se van repitiendo los criterios en relación a una misma interpretación, eso se hace obligatorio. Así se debe interpretar una ley determinada. Las grandes deficiencias, las fallas, las omisiones, limitaciones, desconocimiento, incluso a veces comportamientos y desempeños inconstitucionales del poder legislativo, se traduce en la obligación de la Suprema Corte de Justicia a emitir jurisprudencia para dar claridad a las leyes que no están claras, para resolver contradicciones, porque precisamente el trabajo legislativo ha sido malo y esto lo hace a través de jurisprudencia. Hay quienes incluso acusan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación de que está usurpando funciones del legislativo. La verdad que no es cierto porque la Constitución le da facultades para emitir jurisprudencia y para decidir qué ley es constitucional o no es constitucional, qué ley es contradictoria con otra y desde luego da claridad en esto y lo hace obligada porque el trabajo del legislativo es malo. Así es y establece criterios porque finalmente se lo deja a la libre, pues las interpretaciones pueden ser muy variadas y a veces vemos que en algún estado, en algún lugar hay un fallo con cierto criterio, en otro es distinto y entonces ya es cuando interviene la Suprema Corte y dice a ver, en todo esto vamos a guiarnos de acuerdo con este criterio y está bien que lo haga porque de otra manera pues hay como un vacío y finalmente sí, también es generado pues porque los diputados a veces no hacen bien las cosas. Sí, se llena este vacío. Y senadores. Y digo todo el poder legislativo, incluso también los estados porque muchas leyes son inconstitucionales y como por ahí nos decía un experto, un abogado muy conocedor del derecho, efectivamente la Cámara de Diputados tanto locales como federal y también de senadores está integrada por gente que no es experta, que no es especialista en derecho, que no conoce y bueno incluso hay gente que ni siquiera fue a la escuela, entonces esto imagínense en manos de quienes están haciendo las leyes y estos efectivamente tienen un grupo de asesores que le pagamos también nosotros y bastante dinero, pero este grupo de asesores generalmente no los escogen en función de su perfil de experto, de especialista, de conocedor de las leyes y de los procedimientos exactamente, sino de amigos, recomendados, compromisos políticos, cuates pues aunque no sepan y el resultado es este, malas leyes que tienen grandes lagunas jurídicas que después la Suprema Corte de Justicia tiene que resolver y corregir. Así es, ya vimos que pues nuestros entrevistados coinciden en que lamentablemente pues la mayoría de senadores y diputados no son abogados, habla incluso uno de ellos que entre 80 y 90% no lo son, no sé qué, es una minoría quienes sí serían expertos en derecho, quienes sí conocen de la materia y pueden legislar. En realidad pues el sistema que tenemos es muy abierto para que prácticamente cualquier persona pueda llegar a ser diputado, lo cual finalmente no está mal, pero si es necesario que al menos quizá deberá haber una cuota, una garantía de que cierto porcentaje tienen que ser abogados para que se dediquen a legislar y lo hagan bien. Y también a lo mejor elegir a los secretarios técnicos, a los asesores por alguna forma que garantice que sean expertos y que van a hacer un trabajo adecuado. Esta deficiencia al final de cuentas se traduce en jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero el problema está en que ya son muchas, son miles de jurisprudencia. Consecuentemente el abogado que litiga, esto se ve mucho en los juzgados, de cualquier materia, se ve porque el abogado no solamente tiene que aplicar la ley, defender con lo que dice la ley, sino también recurrir a la jurisprudencia. Y de luego esto complica también más los juicios, los procesos, juicios o procesos según el caso, porque no solamente va la ley, va que dice la Suprema Corte de esa ley que a lo mejor está mal hecha. Y lo grave de todo es que tampoco las corrigen los diputados. Así es, la verdad es que muchas veces hay errores, incluso a veces vienen los errores pues desde el Ejecutivo, que es quien más propone. Después el Legislativo puede aprobar con esos errores, aumentar los errores, a veces subsanarlos. Y entonces, pues hay muchas ocasiones en las que tenemos leyes muy malas, hay leyes que también no se aplican y la verdad es que pues sí hay grandes deficiencias, principalmente al interior del Poder Legislativo, porque bueno, al interior del Poder Judicial sí está garantizado que todos los que integran esos poderes pues son expertos, son especialistas, excepto cuando el Ejecutivo mete la mano, como ocurre aquí en el Estado de México, que ya cualquiera puede llegar a ser magistrado, pero fuera de eso, hasta llegar a juez, tienen que ser por exámenes de oposición. Sí, esto es muy grave, porque tiene que ver con la cuestión de justicia. Malas leyes no pueden dar buena justicia, precisamente, y el que no puede recurrir a los juzgados en gusto que digan paro, en busca de incluso llegar hasta la tercera instancia porque no tiene dinero, que es la mayoría, pues se conforma con que le apliquen malas leyes. Y esta es la gran responsabilidad que tiene el Poder Legislativo y es el reto que deben de atender la próxima legislatura federal, que en estos momentos está buscando el voto para que lleguen allá senadores y diputados. Por eso es importante, nosotros muchas veces hablamos más de los diputados y efectivamente, pues trabajan mal, digo, la prueba es lo que estamos comentando, pero eso de que trabajen mal no quiere decir que el Poder no sea relevante. El Poder Legislativo es fundamental, pues es el que tiene facultades también incluso de fiscalizar a los otros poderes. Sí, es muy importante y también es importante que usted como ciudadano esté atento y revise qué es lo que está haciendo su diputado. La verdad es que sobre todo en la Cámara Federal hay una, hay páginas ya de transparencia, hay formas incluso ágiles de verificar si asisten a las sesiones, si votan, en qué sentido votan, porque las leyes son muy importantes, finalmente nos atañen a todos. En algún momento podemos ser ya sea víctimas o beneficiarios de esas normas que ellos están aprobando. Lo que también resulta inexplicable en el caso del Poder Legislativo es que, por ejemplo, si la Suprema Corte de Justicia de la Nación declara inconstitucional una ley, el Poder Legislativo no corrige esa ley, no la deroga, no la adecua, no la moderniza como el sentido común sugiere. Es decir, si me están diciendo que esa ley no sirve, que está mal, pues si yo fui el autor de esa ley, tengo que corregirla. Por ahí un diputado, un abogado muy conocido aquí de Toluca, le recomendaba que el Poder Legislativo debería integrar una comisión permanente que revisara y que se encargara exclusivamente de ver qué leyes son inconstitucionales de acuerdo con lo que declara la Suprema Corte para corregirla, pero tampoco se hace y siguen aplicándose leyes inconstitucionales. Sí, porque nadie las ha recurrido y aquí, pues, eso sería lo ideal, que verifiquemos que todo esté apegado a derecho, porque cómo es posible que un representante popular esté aprobando y después las autoridades estén aplicando esa norma que está contradiciendo a la principal ley, que es la Carta Magna. Y sobre todo que después que ya sabe, porque ya les notificaron, ya hubo una cuestión oficial, no de sospecha ni de ocurrencia, sino que ya les dijo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esta ley es inconstitucional, no corrija esa ley, la mantenga vigente, me parece que también ahí hay una cuestión de desinterés, no sé. Sí, la verdad es que sí, hasta parece desidia, pero bueno, de alguna manera puede ser un tema técnico hablar del Poder Legislativo de la Suprema Corte de Justicia, pero creo que de esta manera también nos damos cuenta de que son poderes que están más cerca de lo que pensamos y que todo lo que ellos hacen finalmente incide y nos afecta. Por eso es necesario estar al tanto de lo que están haciendo. Sí, con esto queremos exponerles aquí la importancia y la relevancia que tiene el Poder Legislativo Federal y también el estatal, pero en este caso el que está en juego es la integración del Poder Legislativo Federal. Y es importante, a pesar de que no le damos, nosotros le hacemos mucho caso. Así es, y también saber que es ese nombre, esa palabra que comúnmente escuchamos de jurisprudencia y que finalmente termina también afectando y establece, porque establece criterios que en algún momento si estamos involucrados en algún asunto, en algún juicio, ya sea de orden penal, civil, administrativo, pues nos puede beneficiar o nos puede afectar. Sí, efectivamente. Es decir, sí, la Suprema Corte de Justicia de la Nación al final de cuenta también asume hasta tareas legislativas, pero esto es facultad constitucional que tiene para corregir lo que está mal hecho. Y lo que no está bien es que el Poder Legislativo no por su cuenta y riesgo, tan pronto sabe que una ley está mal hecha, pues la corrija. Y lo malo es que no siempre es así. Esa es una deficiencia. Por eso tenemos que estar enterados también para exigir que tengamos diputados de calidad y elegir bien, por ejemplo, en las elecciones que vienen. Pero bueno, vamos a un corte y regresamos. Mira, mira qué bien lo hace tu hermano. Cariño, ¿te pasa algo? Que si me pasa algo, papá, tienen que entrenar de noche. Qué mal da, tienen esos focos. ¿Cuál es el problema? Es muy fácil, papá. ¿Tú sabes cuánto consume cada uno de esos focos? 7.000 toneladas de CO2 a la atmósfera por no entrenar a las 5 de la tarde con la luz del sol. 8.000 toneladas de CO2 a la atmósfera por no entrenar a las 5 de la tarde con la luz del sol.